Bueno, Tito, estás encomendado para hacer esta tarea que nos ha encomendado nuestro señor Leo Va para... nada, robar cosas. No le fallaré. No le fallaré. Ve hermano, ve hermano, permúlgalo tu palabra. Leo. Permúlgala. Leo. Ahí lo veo bastante bien. No le pasa nada. Ve cómo va, eh. Leo, estás acá. Y te están me hiciendo el reconocimiento. Ahí están las torretas. Te dispará, llegó bien. Me está marcando. No te dispara, no tiene bala. A ver, pegá una vueltita. A ver si te mata alguna. Me tiene un punto rojo, pero no dispara. Anda a la otra, anda a la otra, a ver. Hay cuatro, tiene que haber cuatro. Una por cada esquina. Del otro lado, ahí vi como tres más. A ver, a ver. Ay. ¡Aleluya, hermano! ¡Eleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano, boludo! Para que nací en la cama del otro lado. ¿Qué pasajero? No, qué pedido. Sos un machino. Pará, tisto. Tenés que esperar para... No, mando a Kingly y en ese apodo renace. Claro, ¿verdad? Claro, sí. Dios mío. Gracias. Le gasto todas las minas. ¿Quién fue una? Una mina.